¿Para qué seguir así? ¿Para qué seguir así? ¿Qué esperanzas que no he de cumplir? Sufro tanto igual que tú Y no te quiero mentir por eso Dale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Y no queda solución Para volver No pido ni nada razón Lo sabes tú muy bien Es tan triste el final que está teniendo nuestro amor Amándonos así Y sentir por dentro de esta sala corazón Con este adiós Llega el fin de nuestro amor Que solo me queda decirte Vale la oportunidad a tu corazón de tener por quien vivir Y busca un nuevo amor Que te haga muy feliz Lo nuestro terminó Lo nuestro terminó Y no queda solución Y no queda solución Para volver Y no queda solución Para volver No queda solución Y no queda solución Y no queda solución Lo sabes tú muy bien ¡Gracias!